...hiperventilaciones e incluso generarte una gran necesidad de comer. Así que aquí tienes algunos alimentos que te ayudarán a combatir la ansiedad. Espinacas. El magnesio que contienen las espinacas te ayudará a controlar los niveles de cortisol en tu cuerpo, haciéndote sentir tranquilo. Ya sea que las prefieras crudas o cocidas, te ayudarán a disminuir el estreñimiento, logrando regular el tránsito intestinal. Esta verdura no puede quedar fuera de tu plato. Arándanos. Para ese momento de ansiedad en el trabajo, nada mejor que comer un puñado pequeño de arándanos. Este pequeño fruto es rico en antioxidantes y vitamina C, elementos que necesitas cuando tu día no va del todo bien. Aguacate. Si amas el aguacate, haremos que te enamores aún más de él. Este fruto contiene vitamina K, vitamina B5, vitamina B6, vitamina A, C, E, y también tiamina, que viene siendo vitamina B1. Riboflovina, vitamina B2, y niacina, que es vitamina B3. Ácido fólico, calcio, hierro, magnesio, manganeso, zinc, potasio, cobre, fósforo, entre muchos otros, los cuales te ayudarán a tener un cerebro más saludable. Naranja. No por nada muchas personas recomiendan iniciar el día con un rico jugo de naranja. Gracias a su contenido de vitamina C, logrará disminuir no solo la ansiedad, sino también la hormona del estrés, llamada cortisol. La nuez. La nuez es otro alimento muy bueno para contrarrestar tus ataques de ansiedad, ya que el magnesio que contiene te permite regular el sistema nervioso. Además, este fruto puede ser tu snack saludable del día. Para Nuestras Noticias, Jorge Omar Cimental. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta. La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran ambiente mejorado. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental. No es nada personal. Nada personal. Son Solo Negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. Pues muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Quienes nos escuchan este día 18 de marzo. Día inhábil. Que aunque es día de la expropiación petrolera. Realmente es un día inhábil por el natalicio de Benito Juárez. Que el 21 de marzo que se recorre. Ahorita platicaremos de eso. Pero bueno, gracias por escucharme. Mi nombre es Guillermo Soria. Y estaremos aquí durante la siguiente hora. Nos estás escuchando a través del 1300 AM Radio Mexicana. O a través de las redes sociales. Ahorita en un momento entro y también yo la comparto. La puedes ver en la página de Facebook de Radio Mexicana. Nuestras noticias de Solo Negocios Radio. La de Conafi. Que es donde un servidor pone sus anotaciones. Y con gusto estaremos platicando en este día raro. Así parece día festivo. Porque ni ganas dan de trabajar. Parece de esos días de invierno que se quiere quedar uno en la casa. Nublado. Regresó el frío. Ya estamos. Acuérdense. Son los últimos días de invierno. Entonces todavía nos quiso recordar el clima. Que el invierno no se ha ido. Que aquí está. Precisamente platicaba el viernes. Ahí con la persona que nos ayudó en la oficina. Que el jardín pues estaba ya empezando a ponerse verde. Y le digo. Bueno, no nos vaya a agarrar descuidados. Una helada en la noche. Y miren. Está fresquecito. Está rico. Pero bueno. Aquí estamos. Y vamos a platicar de algunos temas que traigo aquí. En la bitácora que he estado viendo. Como siempre. Platicamos de lo que durante la semana nos están preguntando en la oficina. O de lo que está sucediendo. Ahorita estamos en plenas de presentación de las declaraciones anuales. De las personas morales. Ahorita también vamos a tocar ese tema. Y el mes que entra va a ser el de las personas físicas. Así que también vamos a tocar ahí un poquito de eso. Pero principalmente yo les quiero platicar. El jueves pasado. Acudí a una plática. Que me invitaron por ahí de Actimber. Actimber es una. Sin que suene comercial. Pero es una. Empezó como casa de bolsa. Y ya tiene servicios financieros. Servicios bancarios. Y demás. Pero principalmente. Por lo que estuve oyendo. Por lo que los conozco. Pues ellos son como una casa de bolsa. Está muy interesante. Ellos inclusive tienen un. Una vez al año hacen un ejercicio. Que uno participa. Inclusive va muy dirigido a los estudiantes. Cuando empiece. Creo que es por allá por noviembre. Por ahí no recuerdo la fecha. Donde tú entras. Te cuesta. No sé. Pónganle que mil pesos. Y te asignan. Vamos a suponer un millón de pesos virtual. Y con eso tú empiezas a jugar en la bolsa. A comprar acciones. Vender acciones. Obviamente tienes capacitaciones todos los días. Etcétera. Y el que obtenga una mayor ganancia durante ese tiempo. Se lleva un premio. Está muy interesante. Pero ahora la plática que me invitaron. Un desayuno que fuimos. Que por cierto estaba lleno el lugar. Tuvo mucho éxito. Fue el tema de perspectivas económicas para el 2024. Y fue una conferencia. En donde estuvieron dos personas. Estuvo. Enrique Covarrubias Jaramillo. Que es ahí el. Chief Economist. Y Director de Análisis. Que es el. El jefe de Economía y Director de Análisis de Actinver. O sea. Este es de los que dicen en qué invertir. Hace su análisis de la bolsa. De la situación. Del mercado. De las empresas y demás. De los fondos que existen. Y pues dicen. Bueno. Pues ahorita. Vámonos por acá. Vámonos por ahí. Entonces dieron. Algunas buenas recomendaciones. Para la inversión. Las inversiones. Y estuvo. José Antonio González Anaya. Que él es doctor en Economía. A mí me tocó conocerlo a él. En sus oficinas en la Ciudad de México. Por ahí del 2013. 2012. Cuando. Era Director del Seguro Social. Él también estuvo. Estuvo en la dirección de. De. De Pemex. Estuvo con la Secretaría de Hacienda. Aquí. Y ahorita. Bueno. Por lo que veo. Ya está haciendo. Trabajos de consultoría. Y demás. No sé si tenga otro puesto público. Actualmente. Pero bueno. Él. Viene por el lado del. Del PAN. En los gobiernos del PAN. Ha tenido esos puestos. Así que yo creo que ahorita. Está en el sector privado. Completamente. Y una de esas cuestiones. Que está haciendo. Está aquí como. Como asesor. En Actinver. Y pues dando algunas pláticas. Entonces. Hablaron de las. Perspectivas económicas. Que. Para este 2024. Aquí en México. Pero. Yo quiero resaltar. Porque obviamente no se trata de venir y traerle la plática que obtuve o que a la que acudí. Pero sí quiero resaltar algo que me llamó mucho la atención. Dentro de las preguntas que le estuvieron haciendo. Independientemente de que se trataron. O hubo preguntas de que para dónde va la economía. En qué podemos invertir ahorita. Qué pensamos del tipo de cambio. Qué pensamos de las criptomonedas. Cosas en ese sentido. Hubo una de las políticas económicas. Una pregunta que le hicieron acerca de las políticas económicas. Y me llamó mucho la atención. Porque. Él comentó. El tema era que. Cuál es. Cómo se desarrollan unas buenas políticas económicas en un país. Porque de esa política. O el crecimiento económico de un país. O sea. Cómo le hacemos para. Tener un buen crecimiento económico de un país. Entonces él platica. Y lo voy a. Les voy a comentar. A ver si. Si me acuerdo bien de todo. Cómo fue la plática de esta. O la respuesta. Que él una vez estaba en Stanford. Algo así en una universidad. En ese tiempo. Con también un secretario de Hacienda. Creo que era de Corea. O por allá. Un asiático. Y que. Platicando. Le dice. Que si sabe cómo. Cuáles son. O qué se puede hacer. Para que. El país. Tenga un buen crecimiento económico. Y demás. Entonces. Obviamente. Pues hablan de que. Bueno. Pues tener. Infraestructura. Y lo le dice. El coreano. Le dice. No. Tener estructura. No. Tener. Tener. Recursos naturales. Como país. Pues no. Y así. Varias opciones. No. Lo le dice. Inclusive. Tener educación. La educación. Invertir en educación. Como país. Y le dice. Pues no. Y aquí. Y aquí. Me llamó la atención. Porque al igual que yo. Él piensa que. Invertir en la educación. Yo creo que es una de las mejores. O más seguras. O. Yo casi podría decir que. Que era de las únicas alternativas. Para asegurar un crecimiento económico. De un país. Y. Y esto lo pienso yo. De manera personal. Que cuando invertimos. En la educación. En. En planes de estudio. Y en educación. En. En los jóvenes. En una buena. Capacitación. Ingenierías. Medicina. Cuestiones administrativas. Y demás. Pues estamos sembrando. Estamos haciendo. Es un semillero. Para que en los. Siguientes años. Esa. Esa educación. Se pueda convertir. En empleos. En desarrollo económico. En investigación. En. No sé. Por ejemplo. En la ingeniería. Pues desarrollar patentes. De activos. De. De maquinaria. De equipo. De sistemas. Y demás. No. Pero para que llegara eso. A que un país. Desarrolle eso. Pues necesitamos educación. Algo que también me llama la atención. Es una frase que se utiliza mucho. Por ejemplo. Los desarrolladores de sistemas. Dicen. Nosotros. Lo que necesitamos. No es mano de obra. Es mente de obra. Y eso. ¿Por qué dice? Porque nosotros. Cuando nosotros desarrollamos un sistema. Que es algo intangible. Pues lo que necesitamos es alguien. Que tenga la capacidad mental. De desarrollar ese sistema. Entender qué es lo que queremos. Y programar. En diferentes lenguajes. Y demás. Pues realmente trabajan. Es mente de obra. Pero yo lo traduzco. Por ejemplo. Aquí en Ciudad Juárez. Tenemos muchas maquiladoras. Que son mano de obra. Pero también tenemos algunos centros de desarrollo. Y de ingeniería. Por ejemplo. Delphi. Bueno. Ya no es Delphi. Pero aquí tenemos algunos en donde desarrollan. Y tienen. Registran patentes de ingenieros. Que algunos son mexicanos. Y algunos son de otros países. Que trabajan. Y que están aquí en Ciudad Juárez. Trabajando. Y que están desarrollando. Algunas. Por ejemplo. De los vehículos. Yo conozco de manera personal. Una gran amiga. Que ella dirige. Todo un equipo de trabajo. En donde hacen software. Y hacen partes de vehículos. Que vienen. Por ejemplo. En los Audi. En los BMW. En los Volkswagen. Cuestiones de diseño. Y ellos tienen que hacer el software. Las pruebas. Y de cosas tan sencillas. Como pudiera ser a lo mejor. El cargador inalámbrico. El carro. El sistema de sensores. De proximidad. Cuestiones. Pero todo eso es. Mente de obra. Y para llegar a esa mente de obra. Se tuvo que haber invertido. En capacitación. Y en tener ingenieros. Preparados. Y con la habilidad. De querer desarrollar. Entonces es muy interesante. Y por eso yo siempre he pensado. Que invertir. Y que cuando un país. Invierte en educación. Está asegurando un crecimiento económico. Otro. Uno de los problemas que tenemos. Que yo veo aquí en la ciudad. Es que por ejemplo. Muchas de las maquiladoras. Que llegan aquí a Ciudad Juárez. Pues llegan y contratan mano de obra. No contratan mente de obra. Si contrataran mente de obra. Es decir. puestos de desarrollo. De diseño. Que requieren. Que no sale un producto como tal. Una pieza en una caja que se embarca. Si no sale algo. O desarrollan maquinaria. Automatización. Cosas en ese sentido. Son. Son trabajos que son mucho mejor pagados. Que cuando es un proceso productivo. Y que es mano de obra. Entonces. ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucedería? Bueno. Pues que la economía de la ciudad. Tendría una dinámica diferente. Y algo de esto lo vimos. Pues en administraciones pasadas. En donde cuando invitaban a maquiladoras. De otros países. Decían. A ver. ¿Tú qué vas a desarrollar? Ah. Pues la industria aeronáutica. Ay. ¿Qué personal? No. Pues ni tú ingenieros. Necesito esto. Ah. Ok. Ustedes vénganse a la capital del estado. Y aquí se instalan. ¿Tú qué vas a hacer? No. Pues yo voy a hacer arneses. ¿Y qué necesitas? No. Pues con que tengan preparatoria. Con eso lo hacemos. Con que sepan leer y escribir. Casi. Casi. Ah. Bueno. Pues ustedes váyanse a Juárez. Al final. Ahí hay mucha mano de obra. Entonces. ¿Qué empezó a suceder? Que en Ciudad Juárez. Se instalaron las maquiladoras. Que. Que pagaban menos. Así. Así de sencillo. ¿Verdad? Y las maquiladoras. En donde. Se necesitaba ingenieros. Con. Que sus sueldos son muy buenos. Pues se fueron y se instalaron. En Chihuahua. Pero también se fueron y se instalaron. En Querétaro. En Guadalajara. En Monterrey. En otras ciudades. Entonces. Nosotros nos tenemos que poner. Al día. Tanto para preparar. Al. Y capacitar. A los ingenieros. A los. A los desarrolladores. Que salgan de las escuelas preparadas. Para que entonces. Cuando venga una maquiladora. De ese tipo. O una industria. De ese tipo. Pues se pueda establecer en Juárez. Porque tenemos ese nivel. De preparación. Con nuestros. Nuestros alumnos. ¿No? O nuestros egresados. De las universidades. Pero bueno. Me desvío un poquito. Me quedé en la parte de educación. Pero vamos a ver. Que necesitamos. Como país. Para crecer. Y vamos a regresar. Después de esta pausa. Regresamos. No se vaya. Continúe. En Radio Mexicana. Mil trescientos AM. Con. Solo Negocios Radio. Les saluda. Su amigo y servidor. Alonso Rojas. El Malilla. Y los invito. Que no se pierdan. Del dicho. Al hecho. Este lunes. En punto. De las seis. De la tarde. Estará con nosotros. David Valles. El Negro Master Mix. Y estaremos hablando. Sobre. Historia. De la música. Pop. Ochentas. Noventas. Y parte de los dos miles. Todo esto. Y más en punto. De las seis. De la tarde. A través de Radio Mexicana. Nuestras noticias. Mil trescientos AM. Me. Saca, saca, saca. Ya entrados en la diversión. No falta quien saque. Pero la verdad. Los inhalantes. Lo único que sacan. Es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones. Y desorientación. Es más grande el sufrimiento. Que causa su consumo. Que el dolor que lleva. A inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda. Llama a la línea de la vida. Ochocientos novecientos once dos mil. Secretaría de Gobernación. Para reducir enfermedades del corazón. Accidentes cerebrovasculares. Diabetes. Y otras derivadas por el consumo de alimentos con grasas trans. En la Cámara de Diputados. Reformamos la ley para reducir y regular. El uso de aceites parcialmente hidrogenados. En la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas. Así salvaguardamos el derecho de las y los mexicanos. A una mejor salud. Porque en México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad. La inclusión y la diversidad. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Zona Cero. Y queremos invitarte a que este lunes escuches Enigma 1300. Donde te estaremos contando historias aterradoras con imágenes religiosas. Acompáñanos a las nueve de la noche. Y sé parte de los relatos más escalofriantes. Zona Cero te espera en Enigma 1300 AM en Radio Mexicana. Nuestras noticias. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues buenas tardes. Ya estamos aquí de regreso después de este primer segmento de anuncios. Recuerden que están escuchando el 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias y el programa que estamos aquí platicando es Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Soria y es un gusto, aun aunque sea día festivo, pues estar aquí con ustedes y estar platicando en este, como les digo a veces, monólogo, ¿no? Que tengo, que a veces me sirve a mí hasta para pensar en algunos temas interesantes, ¿no? Pero bueno, les decía que estuve la semana pasada en esta plática y en la pregunta que le hicieron al expositor, le dijeron que qué necesitaba el país o qué debería de ser el país, pues para tener un mejor crecimiento económico. Entonces, él nos comenta, y les digo que fue lo que me traje yo de esa plática, independientemente de lo que platicaron de las inversiones y demás. Dice que cuando estaba con un ministro de hacienda coreano, le decía que no se trata de que el país, para que un país crezca como nación, sea económicamente una potencia, pues no se trataba de que invirtiera en infraestructura, no se trataba de que tuviera, ¿cuáles eran las otras que puso como ejemplo? Por ejemplo, salud, negocios y demás. Bueno, educación, les decía yo ahorita, porque yo sí creo que la educación debe ser un pilar, ¿verdad? Porque entretengamos un país más educado y con mayores niveles, pues vamos a poder aspirar a producir. Uno de los problemas de México es que si vemos nuestra balanza de importaciones y exportaciones, por lo general México lo que importa, importa mucho equipo y no exporta equipo, que significa maquinaria y equipo, equipo de capital. El equipo de capital, si nosotros vemos un balance y vemos los activos fijos, si vemos el equipo y el equipo de capital, es el equipo que compramos para producir. Entonces México es un país que desgraciadamente dentro de sus exportaciones no produce equipos, al revés, es más el equipo que importa. ¿Qué significa eso? Que somos un país que no desarrolla maquinaria, que no desarrolla tecnología para producir, al revés, la tenemos que comprar para poder producir. Entonces, pues a mí me hace pensar que ahí hay una gran oportunidad para los jóvenes actualmente de que puedan estudiar conceptos, carreras en donde puedan producir, o sea, generar riqueza, generar economía y no nada más comprar una máquina que ahora la puedes comprar en Estados Unidos, en Europa o las chinas y con eso ponerte a trabajar. Bueno, podrás hacer negocio, pero no estás innovando realmente porque estás trayendo el equipo de otro lugar. En cambio, si nosotros aquí producimos nuestras máquinas, nuestro nuevo equipo, pues vamos a innovar y entonces quizás lo que podamos hacer es enviar productos nuevos, modernos a otros países. Entonces eso me llama mucho la atención, por eso les digo que prepararse adecuadamente. Aquí en la ciudad hay que reconocer que la universidad tecnológica, la UACJ, inclusive el tecnológico están trabajando en desarrollar carreras donde los muchachos tengan las habilidades, por ejemplo, para automatizar. Ahorita viene la automatización, la inteligencia artificial. La automatización ya se usa desde hace mucho tiempo, pero la automatización, pues no es más que programar a que una máquina realice una cierta serie de pasos o procesos productivos de manera automática. Siempre vas a hacer lo mismo A, B, C, D, siempre vas a hacer lo mismo. Eso es automatizar. Obviamente en la industria o inclusive en muchas otras áreas, pues eso es bueno, porque te va a hacer más eficiente, te va a hacer más rápido, un margen de error menor, etcétera. Por ejemplo, una manera de automatizar son los cortes de los materiales con ahora los equipos que le llaman CNC, que son esas máquinas grandes donde metes una hoja de madera, de metal, de aluminio, de lo que tú quieras. Y llega la máquina y te hace todo el corte que antes se tenía que hacer de manera manual o semiautomática. Entonces, eso aquí en Juárez se está invirtiendo mucho en eso. Inclusive hay algunos como el Technology Hub o el IITA, el Centro de Inteligencia Avanzada, donde tienen equipo, donde tienen impresoras 3D. O sea, es alguna tendencia, pero ¿de qué nos sirve tener esas tendencias o tener esos equipos si no nos preparamos? Entonces yo por eso soy de la idea de que la educación es algo bien importante para el crecimiento de un país y es algo básico. Y es algo que ojalá los jóvenes lo vean, de veras, como consejo, como tip. Cuando vayan a la escuela, no vayan nada más para tener un papelito. Aprovechenla, sáquenle, exíjanle a sus maestros un nivel educativo. No se conformen con lo que vean en la escuela, investiguen. Ahora nos hemos hecho muy flujo, pero bueno, si no, ahorita voy a empezar a sacar aquí mi coraje como maestro, que luego veo con los alumnos. Entonces regresando al tema que le dijo el coreano, si le dijo que la educación ni siquiera no era suficiente para que un país tuviera un crecimiento, entonces ¿cuál era lo que necesitaba? Entonces el coreano le dice que lo que necesita un país son políticas económicas buenas, seguras y seguras políticas económicas. Y luego, ¿cómo es eso? ¿a qué se refiere con tener unas sanas y adecuadas políticas económicas en un país? Y porque eso es lo que va a hacer que te desarrolles como país y que no te quedes atrasado. Y entonces empieza, dice que le empezó a preguntar, dice, bueno, en tu país tienen la industria eléctrica, es del, está monopolizada. Pues no, pues que sí, ah no, pues eso no es tan bueno. En tu país puedes abrir una empresa de manera rápida. Pues no, porque la verdad no lo podemos hacer, pues eso no es tan bueno. Es seguro que una inversión, entonces empezamos a, empiezas tú a analizar las condiciones que te tiene el gobierno, que te da el gobierno para que tú puedas tener una empresa y entre mejor sean esas condiciones, donde sean más seguras, donde tengas la estabilidad y la seguridad como empresa, de que vas a poder trabajar, es más fácil que se desarrolle económicamente un país. Porque entonces va a haber las condiciones para que se genere inversión, que se genere productividad, que se paguen buenos sueldos, que se sigan, que sigan reinvirtiendo los capitales y las utilidades de una empresa. Entonces, yo creo que eso es muy interesante, porque luego pone algunos ejemplos de países como, por ejemplo, Alemania, las dos Alemanias, cuando se dividen después de la guerra. Y entonces vemos que Alemania, por un lado, tiene crecimiento económico, tiene tecnología y del otro lado, pues no. ¿Qué pasa cuando se cae el muro y que se mezclan otra vez? Pues bueno, si se mezclan y mucha gente quiere irse al lado donde hay libertad económica, donde hay seguridad en el trabajo, donde hay garantía para poner un negocio. Entonces, eso hace que el crecimiento, se tenga un buen crecimiento en el país. Y así pone varios ejemplos, ¿no? Entonces, a mí yo me quedé, de esta plática, yo me quedé con eso, ¿no? Ojalá que nuestro país se rompa con esto que está sucediendo ahorita, en donde, pues, ¿qué podemos esperar de un país donde ya tienes una inversión? Como, por ejemplo, la cervecería que ya había, ya estaba en construcción, y de repente llega alguien y dice, no, no nos conviene, no la queremos y cancela. Entonces, ustedes creen que cualquier persona, y no nada más hablo de extranjeros, sino inclusive los propios capitales nacionales, ¿quieres invertir? ¿Quieres desarrollar buenos empleos? ¿Te animarías, te animas a invertir mucho dinero cuando dices, pues yo no sé qué va a pasar con el gobierno, yo no sé si las políticas económicas, las políticas hacendarias del país, van a seguir por donde mismo? Si yo no sé si, a lo mejor ahorita estas son las reglas del juego, estos son los impuestos que se pagan, pero el año que entra cambian, si el año que entra dicen que ahora no, ¿qué ha pasado con la cuestión de la infraestructura, de la generación de electricidad? Ese es un problema, se tocó ese tema en la plática, ya que nuestro conferencista fue director de Pemex, y él decía, sí, Pemex está quebrado, o sea, Pemex, pero se puede rescatar, o sea, no está perdido, se puede rescatar, se puede rescatar, primero ya sabemos toda la parte sindical, toda la parte que está, o sea, que no sucede que una empresa no puede con una carga de ese tipo, que en el sector privado no podríamos con la carga laboral que tenemos, pero también hay empresas que quieren invertir, en desarrollar, en investigación, en extracción de petróleo y demás, pero el gobierno quiere hacerlo todo, obviamente no puede, ¿verdad? Entonces no tiene el dinero suficiente para invertirlo, y lo que tiene no lo hace de la manera más adecuada, en cambio, si se asociara con empresas particulares, es algo que nuestro gobierno actual dijo que es malo, porque la soberanía y no sé qué, pero pues bueno, como dice la Indita, no te puedo vender todos los aguacates, porque si no, luego qué vendo, entonces yo preferiría tener un socio y tener un negocio rentable con esos socios que querer hacer todo yo solo y quebrar y después no tener nada de negocio, pero dicen que eso no es bueno como soberanía, pero bueno, pues ahí a ver hacia dónde nos vamos, nos vamos como el cangrejo, en lugar de tener un crecimiento, tenemos un decrecimiento, porque pues estamos viendo todo el dinero que se le está invirtiendo, inyectando, no invirtiendo, inyectando para mantener a flote, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad y petróleos y todo eso, en donde pues las decisiones que se tuvieron con lo que se retractó de la reforma económica, que al final de cuentas ya hubo ahí una resolución de algunos jueces donde tenemos que continuar con lo que había, por lo menos ya tuvimos unos años perdidos en la reforma eléctrica, y eso hará que, pues a ver cómo lo recuperamos, lo vamos a recuperar, pero bueno, entonces ya para terminar con este punto de esta plática, a mí me llamó mucho la atención eso, ojalá nuestro país retome el rumbo y nos dé unas buenas y seguras y sanas condiciones económicas, yo siempre he pensado que el gobierno se debe dedicar a eso, el gobierno tiene que generar las condiciones propicias para que los ciudadanos puedan trabajar, puedan vivir, tengan seguridad, tengan salud y todo, y uno como ciudadano nos debemos de proveer lo demás, yo no tengo que esperar a ver qué me da el gobierno, yo tengo que generar mi propia casa, mi propio plan de retiro, mi propio seguro, mi propio seguro de gastos médicos, tener un seguro para mi vehículo, un seguro para mi casa y demás, y no esperar que el gobierno me mantenga, porque el gobierno no produce nada, lo producimos nosotros, el gobierno tiene que tener, con los impuestos que pagamos, un servicio de policía, un servicio alumbrado, las calles adecuadas, servicios de salud, parques públicos, drenajes, todos estos servicios públicos nos los debe de proveer el gobierno, de una manera que sea funcional, que sea efectiva, que podamos trabajar, y podamos, que si pongo una empresa, pues sé que voy a tener las condiciones seguras para que mi transporte, mis productos vayan de un lado a otro, y me llegue la materia prima, no me la roben, cosas de ese tipo, y yo me encargaré de ser productiva y pagar buenos sueldos a mis empleados, o contratar más gente y demás, entonces yo creo que tenemos que trabajar en ese sentido, en eso sí concuerdo con ellos, pero bueno, vamos a una pausa, y ahorita regresamos a seguir platicando de estos temas. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con veintinueve minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. Cuarenta mil watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero veintitrés veintinueve. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales sean un derecho permanente. Y año tras año, los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores. El apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. Los gobiernos de Morena ponen primero a quien más lo necesita. Estas son tres acciones que están transformando Chihuahua. Uno, más de 317 mil personas adultas mayores ya reciben una pensión. Dos, casi 136 mil niñas, niños y jóvenes tienen una beca para continuar con sus estudios. Y tres, la economía se fortalece con la reducción del IVA y con gasolina más barata en la frontera. Con la cuarta transformación, nuestro movimiento crece y se fortalece en todo el país. Morena, la esperanza de Chihuahua. Habla Gerardo Fernández Noroña. Próximo 2 de junio de 2024, elección de presidente de la república. Por primera vez, una mujer, Claudia Senbampardo, será presidente de la república, candidata al PT. Vota por los candidatos, candidatas del PT a senadores, diputados federales a la presidencia de la república. Un abrazo. Sigamos haciendo historia. El PT es la 4T. Habla Claudia Sheinbaum. Vamos a seguir y avanzar con la transformación. La cuarta transformación es construir patria. Hago a mi patria y hago a mi pueblo. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues bueno, buenas tardes. Ya estamos aquí de regreso. Ya se nos fue la mitad del programa en este lunes festivo que se siente como día inhábil definitivamente. Está haciendo un poco de viento aquí. Oigo el edificio rechinar con el viento que está haciendo. Pero bueno, aquí estamos y aquí estaremos ya por lo que nos queda del programa platicando. Como les dije en los segmentos anteriores, estuve en esta plática de las perspectivas económicas. Estuvieron muy interesantes. Hablaron del, por ejemplo, del tipo de cambio. ¿Qué esperábamos del tipo de cambio? Efectivamente, lo que comentan es que ahorita dicen, me quedó muy claro algo que dijo uno de los conferencistas. Dice, al tipo de cambio no le gusta estar donde está. Ni le gusta estar muy arriba ni le gusta estar muy abajo y se tiene que ir acomodando poco a poco. Sabemos que hay ahorita entradas muy grandes de recursos de dólares al país. demasiados dólares. Hay factores como lo que le llaman el near shorting que la verdad y les voy a comentar aquí sin que nadie nos escuche aquí en secreto. A mí no me gusta ese término de que el near shorting y como que están descubriendo el hilo negro. al final de cuentas eso es la maquiladora y la maquiladora está aquí desde los 60's en donde lo único que hacen es ¿por qué se estableció la maquiladora en Ciudad Juárez? Porque nosotros fuimos los desarrolladores de la maquiladora. Pues porque dijeron vamos a buscar un lugar cercano a donde está a Estados Unidos que es el consumidor más grande del mundo. Vamos a ponernos cerca de Estados Unidos. vamos a buscar mano de obra más económica que es lo que estábamos hablando en el segmento anterior y vamos a producir ahí después esos productos pues nos los regresamos a nuestro país y pues nos sale más barato que producirlos tanto con la mano de obra cara de Estados Unidos o en un país más lejano. ¿Qué estuvo sucediendo durante algunos años? Si se acuerdan después del 2008, 2009, 2010 cuando estuvimos la crisis económica en Juárez que después se le sumó la crisis de violencia y que yo sí creo que esa crisis de violencia fue un resultado o se agravó por la crisis económica que tuvo Estados Unidos y que pues muchas maquiladoras lo que hicieron fue llevarse o salirse de la ciudad e irse a otros países donde costaba más barata todavía la mano de obra pero les quedaba más lejos. que ahora después de la pandemia que tuvimos el problema del transporte a nivel mundial que teníamos barcos parados porque no podían llegar y que las cadenas de suministro se rompieron entonces los fabricantes que ven Estados Unidos como el país destino el consumidor dijeron oye no, no me conviene porque estoy produciendo en el otro lado del mundo tarda mucho en llegar los fletes ahorita el flete está tres o cuatro veces lo que costaba antes de la pandemia entonces se elevaron mucho los fletes algún conflicto como los que ha sucedido en el mundo hacen que se detengan la cadena de suministros entonces dicen ya no no me conviene que tengo que hacer pues regresarme y yo lo veo así regresarnos aquí a México porque es el país más cercano donde pues a través de la frontera podemos llegar de una manera más rápida entonces empezaron otra vez a buscar o a traerse empresas maquiladoras a México nada más que ahora pues la nueva generación o no sé cómo le puedo decir le dijeron le llaman Nearshoring ¿no? como aquí acercarnos al proveedor pero bueno pues eso ya ya existía y se llama maquiladora ¿no? yo le llamo maquiladora 2.0 ¿no? o el redescubrimiento de la maquiladora entonces pues eso está haciendo que se inviertan grandes capitales o tengamos inyecciones de dinero de dólares aquí en el país y eso abarata los dólares imagínense todas esas maquiladoras que a sus empleados son las maquiladoras al final de cuentas son centros de costos ¿estamos de acuerdo? la mayoría de las maquiladoras son centros de costos lo que les decía ahorita mano de obra ojalá tengamos también mente de obra y aunque sean centros de diseño de investigación con mente de obra al final de cuentas es un centro de costo porque las empresas que venden esos productos no son empresas mexicanas son corporativos europeos americanos etcétera japoneses inclusive que aquí producen porque les sale más barato producir aquí en México para venderlo en Estados Unidos entonces lo que hacen es que pagan esa mano de obra y al hacer eso ¿qué está sucediendo? pues que están entrando dólares a nuestro país para cubrir esos costos de operación de producir y como se incrementó la mano de obra aparte se ha incrementado el salario que reciben los trabajadores pues están entrando más dólares al final de cuentas esas empresas pagan vienen de otro país vienen del extranjero traen dólares y con los dólares compran pesos para pagar la nómina que se paga en pesos ¿estamos de acuerdo? entonces esas entradas adicionales de dólares a lo que se recibía en años anteriores hacen que baje ahora dicen por ahí que las remesas ya ven que luego de repente en las mañanas se enorgullecen de que se hayan roto los récords de remesas que envían que ya vieron no sé si vieron la investigación que hizo por ahí el gobierno de Estados Unidos en donde decía que no era lógico que los números no les cuadraban de cuánto dinero se mandaban en remesas los paisanos y decían ay caray pues no me checan los números y luego hubo una investigación de ahí de un pueblito en Estados Unidos que mandaba a otro pueblito en México y el pueblito mexicano no tenía más de dos mil habitantes y recibía millones de dólares de remesas y qué casualidad que publicaron esa investigación y hubo una caída en las remesas entonces como dicen por ahí si le buscamos hasta arañas van a salir de las remesas pero bueno al final de cuentas queramos o no está entrando esos dólares al país y eso hace que los dólares pues que se mantengan abajo hoy en la mañana estaba viendo 15, 90 algo así la compra en los bancos por los bancos o sea en 16 pesos la compra por eso es que si yo me preguntaba alguien dice oye en cuánto debo de tomar el dólar si yo soy un negocio que estoy en Juárez pues tú lo tienes que tomar a lo que te lo compran en el banco porque se supone que ese dinero esos dólares que tú recibes por un producto que les vendes lo tienes que depositar en el banco y a lo mejor en el banco no tienes cuenta en dólares o tus proveedores están en pesos y los vas a tener que vender esos dólares y el banco ahorita te lo en la mañana ayer el tipo de cambio estaba en 15, 90 la compra 16 y fracción a la venta entonces claro que estamos en un tipo de cambio muy sobrevaluado y que se va a tener que ir ajustando y no va a ser por culpa precisamente del gobierno sino son los factores externos que están presionando el tipo de cambio y lo mantienen hacia la baja otro tema que se habló pues es de las inversiones precisamente en las famosas criptomonedas que ya aquí trajimos a nuestro asesor experto a Raúl Santiestema que hasta hace un ratito nos estaba escuchando y donde vemos que que ya son seguras hasta cierto punto porque ya ya cotizan en bolsas de Estados Unidos ya son podríamos decirle un poquito más tangibles por lo que estuvimos platicando y fíjense lo que les digo ya son más seguras las criptomonedas siempre han sido seguras sino que ya empiezan a dar más confianza porque invertir en para empezar cualquier tipo de inversión bursátil en acciones en va a ser riesgosa sabemos que lo menos riesgoso es invertir en valores de gobierno como son los CETES o las UDIs en el caso de México pero cuando quieres arriesgar un poco más para obtener más ganancias pues empiezas a invertir en otros instrumentos y uno de los instrumentos pues son todo el mundo digital el mundo de las criptomonedas en México todavía no estamos tan abiertos a eso fue también lo que alcancé a ver ahí por las respuestas que dieron sin embargo dijeron pues es un mundo que se puede incursionar y que vale la pena a lo mejor un porcentaje de nuestras inversiones de nuestros ahorros tenerlos en instrumentos como ese tipo las criptomonedas hablaron de las UDIs y dicen que bueno pues las UDIs hay momentos en los que son muy buenos instrumentos de inversión pero hay momentos en los que quizás no lo vayan a hacer entre más estable esté la economía del país y menor sea la inflación de un país pues las UDIs van a ser un instrumento en donde quizás no me conviene invertir tanto ahorita que tenemos una tasa de inflación un poco más alta que el año pasado que hace dos años o tres años más bien que es porque todo el año pasado la inflación era más alta que este pues las UDIs son un buen instrumento de inversión ya que tienes garantizada por lo menos la inflación eso significa que no vas a perder dinero si inviertes en UDIs pero bueno hay instrumentos que te pagan más otra cosa que mencionaron aquí es por ejemplo los CETES que pues ahorita estamos todavía en un buen momento de invertir en CETES que difícilmente se van a ver estas tasas de CETES a lo mejor en la vida las volveremos a ver ojalá de veras ojalá no suceda algún fenómeno económico algún error económico alguna situación económica nacional o internacional que nos afecte y que haga que los CETES vuelvan a subir entonces ¿por qué? porque aquí hay una relación entre mayor tasa de inflación los CETES van a pagar más porque es una es un instrumento de inversión del gobierno que tiene que el gobierno emite esta deuda el gobierno la va a pagar pero siempre te va a pagar más que la inflación y fíjense entonces es una carrera entre los dos ¿no? si la inflación ahorita estaba al 6-7% al 6% el CETES llegó a estar hasta el 11% ¿no? porque muy sencillo o sea yo como inversionista pues espero ganar más dinero que la inflación entonces pues los CETES es el instrumento que me paga eso pero mientras cuando la la situación o la inflación y la situación macroeconómica del país le tenga más estabilidad pues los CETES empiezan a bajar y por lo tanto al ir bajando los CETES bueno al ir bajando la inflación va bajando la tasa de los CETES por lo tanto vamos a tener un menor rendimiento de hecho se espera que esta semana que se emite la nueva tasa posiblemente baje por ahí un .25 algo así por ciento pero bueno vamos a pausa y seguimos platicando regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio Acelera y haz crecer tus ventas Anúnciate aquí en Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas 613-1314 Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Impulsa lo que buscas Quédese con nosotros ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cómo lo van? Muy buenos días ¿Qué tal señores? Buenas tardes Mi nombre es Alejandro Saludoso Un placer saludarles Muy buenas tardes Hola que tal amigos Como siempre estamos aquí Ya conoces las voces de nuestros contenidos Ahora Conoce sus rostros Conoce sus rostros Nuestra programación está disponible en Facebook Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Entra, dale like y empieza a seguir nuestros contenidos Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Sigue tu programa favorito Interactúa con nuestros conductores y checa la información del momento Súmate a nuestra página de Facebook Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Varias personas están sumándose ¿Tú qué estás esperando? Dale like a Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Síguenos Y crea comunidad digital con nosotros Este miércoles te invitamos a disfrutar la plática que tuvimos con el actor Guillermo Iván Nos platicó acerca de la nueva película en la que participa Lecciones de otoño Una historia muy emotiva que habla acerca del abandono al adulto mayor y lo complicado de las relaciones familiares en la actualidad Porque es una película que tiene una gran reflexión pero la película de verdad te hace pensar en cuánto tiempo y cuánto amor le estamos dando a los seres que amamos a todos los seres que están llegando a la vejez a los cuales muchas veces nos tallamos y no les damos atención no les damos tiempo no les damos amor no les damos cariño o pensamos que les damos cariño y que les damos amor que les damos amor pero en realidad no estamos haciendo lo que ellos más necesitan tal vez que es que les regalemos un poquito nuestro tiempo y nuestro espacio y nuestro corazón disfrútalo a través de nuestra página de Facebook Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM Continuamos en Solo Negocios Radio Bueno, pues buenas tardes ya estamos por terminar el programa ya se nos va a hacer este día bueno, en resumen ya para cambiar un poquito de tema porque traía otros comentarios que quería hacerles definitivamente vino a esta plática a la que asistí vino a reforzar así definitivamente a reforzar que tenemos que invertir tenemos todos que tener nuestro nuestra inversión no importa cuánto ganes yo creo que se oye difícil porque pues muchas veces lo que ganamos en el día a día dices pues no me alcanza pero platicando por ahí con alguien nunca nos va a alcanzar porque normalmente ¿qué hacemos? sube nuestro sueldo y pues lo que a lo mejor voy a poner ejemplos que ponen muy común si antes yo me compraba un café en el super ed o en la tienda de la sirenita a la semana pues ahora me compro dos o me compro tres porque gano más ¿verdad? si antes salía a comer una vez a la semana pues ahora salgo dos o salgo tres veces pues porque gano más si antes traía un carro que valía X pues ahora traigo un carro que vale 2X y así sucesivamente ¿por qué? pues porque pues estamos son nuestros hábitos decimos pues me lo merezco pero siempre debemos de dejar algo para para ahorrar un porcentaje para ahorrar por muy pequeño que sea yo no soy muy fan sin embargo pues para quienes batallan para hacerse el hábito de ahorrar están hasta las famosas tandas ¿verdad? el problema de la tanda pues es primero pues que sea con alguien de confianza y segundo ¿qué haces con el dinero cuando lo recibes? me ha tocado ver que reciben el dinero de la tanda y pues ese fin de semana es fin de semana de party porque pues recibí lo de la tanda ¿no? pero me ha tocado ver personas que reciben el dinero de la tanda y lo invierten en a lo mejor un refrigerador este el enganche del carro algo que les va a quedar un yo les llamo inversiones en activos como les decía en algo algo que te va a durar mucho entonces pues ese puede ser una forma de ahorrar la famosa tanda la otra que yo les recomiendo es que platiquen en donde trabajen y sugieran tener una caja de ahorros hay dos formas de ahorrar en el trabajo una es el fondo de ahorro que es cuando el patrón te da un porcentaje y tú aportas otro porcentaje es muy padre porque al final de cuentas es una prestación que te puede dar el patrón que si cumplen los requisitos puede ser deducible sin embargo pues eso implica un aumento en tu sueldo si yo te pago el 10% de lo que te ganas en ahorro el 5% la cantidad que sea pues es un incremento en el salario y muchas veces las empresas sobre todo ahora que ha subido tanto el salario mínimo pues no lo pueden hacer porque pues te sales de costos y te sales de presupuesto tiene algunas ventajas fiscales como por ejemplo pues que la parte del fondo de ahorro si cumples con las reglas no cotiza para el seguro social y es una manera de que el patrón les entregue más dinero a sus empleados sin tener los costos del seguro social o del ISR si cumple las reglas pero la otra es platicar entre sus compañeros y establecer una caja de ahorros en la empresa que también tiene algunas reglas pero la caja de ahorro no es más que decirle al patrón patrón reténme un porcentaje de ahorro tú no vas a poner nada solamente vas a ser la persona que lo va a retener y hasta cierto punto no lo va a cuidar porque obviamente tendremos que abrir una cuenta mancomunada entre que para que se pueda retirar dinero de esa empresa tenga que venir la firma del patrón o de algún representante del patrón y un representante de los empleados para que el patrón no pueda hacer uso de ese dinero y tampoco uno de los empleados y si ese empleado se va pues puede ser algún otro pues a ver firma A y firma B etcétera hay varias formas y luego la ventaja de hacer eso como es una caja de ahorros no es como el fondo de ahorro que tiene ciertas reglas fiscales sino aquí nada más son las reglas que ustedes establezcan ese dinero a lo mejor de ahí se pueden hacer préstamos para los empleados que generen un interés y ese interés se reparte al final nosotros hemos ayudado en la administración de la caja de ahorro de los trabajadores de la UACJ por casi yo creo que ya más de 20 años y es interesante ver porque esa es una caja de ahorros ahí la universidad no pone dinero no es un fondo de ahorro es una caja de ahorro donde se organizan los trabajadores les retienen la universidad le dan una autorización a la universidad y la universidad y luego ya el sindicato hace la administración ahí hay un sindicato que lo administra obviamente tiene llevan gastos llevan costos esa administración pero con los mismos intereses que genera la caja de ahorro se pagan entonces es otra forma de hacer un hábito del ahorro platíquenlo entre los compañeros platíquenlo con su patrón y se puede hacer y con gusto si tienen alguna pregunta algo pues me pueden localizar y yo les puedo dar algunas sugerencias esa es otra forma otra cosa que hacemos es buscar alguna domicialización domicializar algún retiro algún ahorro yo en lo personal lo estoy haciendo a través de los CETES ahorita los practicaba aquí en la cabina que yo lo que hago es que semanalmente ustedes pueden poner un monto 500 pesos 1000 pesos 2000 pesos la cantidad que ustedes quieran y puedan que ustedes digan bueno si ahorro 300 pesos a la semana no me va a pasar nada o sea voy a voy a seguir batallando igual para cubrir mis gastos o a lo mejor me sobran y es una forma de que ya no me los voy a gastar en algún chuchuluco y lo voy a ahorrar entonces si ustedes entran a la página de CETES del gobierno de México está muy fácil en 5 minutos ustedes ligan su cuenta a la página de CETES claro tienen que crear una contraseña y demás y ahí le ponen que quieren un ahorro recurrente inclusive trae algunas ayudas que te dicen cuál es la meta que quieres juntar y entonces empiezas a comprar CETES de manera semanal entonces a mí en mi caso cada semana me van reteniendo y me van reteniendo cierta parte eso yo lo junté porque al final del año lo que ahorro con ese dinero pues lo voy a mandar a mi plan de retiro que también se va a ahorrar a un plazo mayor pero es una forma en que el dinero no lo tienes a la vista si son de las personas que batallan para ahorrar que batallan para para juntar el esquema el dinero en la bolsa o por ahí se acuerdan que tienen o a veces surge una emergencia que siempre va a haber emergencias siempre se le va a descomponer algo al carro siempre va a haber alguna necesidad y les agarramos el dinero del ahorro entonces de esta manera lo que se busca es que ese dinero pues no lo podamos tocar y que es un ahorro que no o lo puedes tocar pero en el plazo que tú quieres sabes que es un ahorro para el enganche de mi casa para cambiar de carro para mi retiro para un viaje para mi graduación para lo que ustedes quieran fíjense es bien interesante cuando yo daba la clase de administración financiera en la universidad había unos ejercicios de administración financiera de interés compuesto y uno de los ejercicios decía un grupo de estudiantes se va a graduar dentro de tres años de la carrera y quiere hacer un viaje de graduación que les va a costar no me acuerdo por decir algo dos mil dólares a cada uno cuánto tienen que ahorrar de manera mensual para tener dos mil dólares en tres años entonces si es algo que se llama interés compuesto que es precisamente yo ahorro me pagas mi interés y ese interés lo vuelvo a ahorrar entonces ya tengo más dinero porque le sigo le sigo aportando dinero no mensual pero también le aportamos los intereses que van subiendo y esa magia del interés compuesto cuando lo llevamos en el tiempo nos llevamos unas sorpresas pero si de la cantidad que podemos ahorrar a todos nos gusta vivir al día y vivir bien en el momento y si traemos y tuvimos un ingreso pues gastárnoslo en algo que nos guste que disfrutemos pero por qué no pensar en eso por qué no pensar en que también puede ser en un futuro cercano futuro a mediano plazo o a largo plazo y tener nuestros ahorros para eso y entonces eso fue lo que más me gustó de esta plática porque al final de cuentas fomenta eso otra ventaja que fue la que platicábamos ahorita antes de entrar al programa es qué podemos hacer para recuperar nuestros impuestos y yo creo que de eso en 15 días vamos a tratar ese tema porque ya vamos a estar empezando abril mes de las declaraciones anuales de las personas físicas y hay dos formas dentro de los gastos personales les voy a ir adelantando sobre todo por la pregunta que me hicieron dentro de los gastos personales que podemos deducir en la declaración anual y fíjense hay una diferencia una cosa son los gastos que tenemos como negocio los gastos que tenemos como negocio cuando tú tienes una actividad empresarial actividad empresarial es que compras y vendes son gastos que haces para que el negocio funcione no son gastos que haces en tu persona los haces para que el negocio funcione entonces son reducibles cuando tenemos pero los gastos personales son los gastos que hago para mi persona y que la ley del ISR me permite hacer deducibles por lo tanto de los impuestos que yo pago durante el año yo voy a recuperar porque voy a disminuir la base de los impuestos y entonces vienen dos que tienen que ver con el ahorro uno son los seguros de gastos médicos si tú contratas un seguro de gastos médicos que mucha gente lo ve como que un gasto les aseguro que no hay seguro de gastos médicos que a la larga no se pague solo porque todos nos enfermamos todos requerimos de alguna operación en algún momento y entonces los seguros de gastos médicos son deducibles para nuestra declaración anual y los seguros de planes las inversiones en planes para retiro privadas que son dinero que tú vas a invertir ahorita y que no vas a poder retirar más que dentro de 10 años o a los 65 años y demás pero por lo pronto vas a deducir impuestos luego vienen los otros gastos personales como los gastos médicos si yo acudo con un doctor las colegiaturas si es que yo tengo hijos y están en una escuela donde tengo que pagar colegiatura los intereses reales que ya los platicamos la vez pasada que son los intereses que es la diferencia entre la inflación la tasa de inflación y la tasa de intereses que pagas es el interés real es el interés descontando la inflación esos son deducibles para tu declaración anual entonces pues está interesante hay formas en donde podemos recuperar dinero y ese dinero pues a lo mejor como si es un extra hay gente que dice oye pues ese dinero si lo puedo invertir en algo riesgoso o me lo puedo gastar en un viaje o me puedo dar un lujo que normalmente no podía hay gente que dice no ese dinero esa devolución que me van a hacer se va derechito hacia mis ahorros o este porque pues yo no contaba con él ya lo había gastado y lo recuperé pues lo mejor lo sigo pensando que no lo tengo y lo sigo invirtiendo para un futuro ya habrá gente que es más que se anima a arriesgarse más hay gente que es más ahorradora que como como le digo yo a mi mujer que le digo que es una ardillita verdad que le gusta ahorrar y pero pues hay diferentes personalidades en esta forma del ahorro pero bueno pues con eso estamos prácticamente por terminar aquí el programa vienen estamos terminando las declaraciones anuales de las personas morales y estamos por empezar las declaraciones anuales de las personas físicas que aunque ahorita ya podemos entrar y empezar a ver los borradores de cómo nos van a quedar no se van a poder presentar hasta el mes que entra hasta abril las personas físicas únicamente presentan su declaración en el mes de abril o a partir del mes de abril porque la puedes presentar de manera extemporánea en los siguientes meses pero la del 2023 la presentas en abril y ahí es cuando podrás saber si tienes un saldo a favor y ojo porque también te puede salir un saldo a pagar ya lo platicaremos en los siguientes programas y estaremos viendo cómo cómo podemos asesorarlos o ayudarlos si tienen algunas dudas en cuestión de las declaraciones de las personas físicas ya con esto nos despedimos recuerden mi nombre es Guillermo Soria y nos vemos la próxima semana esto son solo negocios no es nada personal agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx